Toda la vida he sido humanista, siempre, y lo tenía todo súper claro, hasta que cambiaron las bases curriculares para el 2020. Y ahora no sé qué plan elegir, estoy en defensa, no sé, cómo saber cuál es el plan ideal para mí, ese plan que me va a ayudar a dar mi opinión, sobre todo para la congresión, y además ese plan que me va a dar y entregar técnicas para mi vida futura universitaria y laboral. ¿Cómo? ¿Cómo saber cuál voy a elegir? ¿Qué es eso? Es para mí. ¿Qué dicen? ¡Ah! Participación y argumentación en democracia. Mmm, suena bastante interesante, ¿eh? Lectura y escritura especializada. Se parece mucho a lo que yo quiero para mi futuro, pero ¿de qué se trata? Querido estudiante, lectura y escritura especializadas y participación y argumentación en democracia te van a ayudar a forjar a forjar tu futuro. Sí, no estoy bromeando, porque tu futuro es importante, ¿cierto? Tu futuro es significativo. Por lo tanto, es importante que tú decidas las mejores técnicas que vas a encontrar aquí en estos dos planes que nosotros te presentamos. Sobre todo porque son planes que te van a ayudar a fomentar mucho más tu gusto por la lectura, a aprender a escribir y sobre todo a comunicarte de manera correcta con los demás, no solamente en el colegio, sino que también en tu vida futura, ya sea universitaria y tu vida laboral. Y bueno, la participación y argumentación en democracia te va a permitir que puedas alzar la voz frente a lo que está sucediendo, dar a conocer tu opinión y sobre todo tu punto de vista con información clara y fidedigna. Por eso te invito a que elijas estos planes, porque sobre todo vamos a aprender muchísimo y más que eso vas a tener voz, opinión y sobre todo la vas a poder comunicar de manera correcta. Te esperamos. Sergio quiere presentarles a ustedes un nuevo plan denominado la participación y argumentación en democracia. Ustedes se preguntarán en qué los va a beneficiar el que ustedes puedan ingresar a este plan. En primer lugar, les va a ayudar a ser más tolerantes, les va a colaborar en su personalidad, vale decir que les va a ayudar a desarrollar habilidades como, por ejemplo, la oratoria, saber expresarse en forma correcta, ser capaces de hablar en público, algo que es muy valorado en la universidad, en el trabajo y en la vida misma en realidad. Hoy día nos podemos dar cuenta, dada la contingencia nacional, que los jóvenes más que nunca necesitan saber expresar su opinión. Muchas veces escuchamos a los adultos decir que los jóvenes carecen de opinión. Y si la tienen, no saben expresarla, puesto que no tienen los argumentos para hacerlo. Y hoy día, pensando un poco en el acontecer nacional, en esta contingencia que se está dando, nos hemos podido dar cuenta que han sido los jóvenes los que han dado este primer paso para una transformación social. Y hemos escuchado a jóvenes, no solamente a jóvenes universitarios, sino también a jóvenes de enseñanza media, expresar de una manera clara, de una manera nítida, con argumentos sólidos, todo el acontecer nacional. Hacer valer sus derechos e ir por demandas claras. Yo los invito entonces, estudiantes, a que ustedes puedan ingresar a este plan para que puedan desarrollar estas habilidades y por ende puedan dar a conocer sus opiniones, su pensamiento, de una manera eficaz, con argumentos sólidos. Los invito entonces, a inscribirse a este plan de participación y argumentación. Me encuentro en el cauce del río Iapel, a pocos metros del colegio. Como ustedes pueden ver, es un cauce disminuido. Es el segundo menos caudal histórico del río del que tenemos registro. Y es el segundo año más seco de nuestra historia registrada. Hoy día este escenario nos invita a reflexionar un contexto específicamente complejo que vivimos hoy día. ¿Cómo hacer que los asentamientos humanos como Iapel, en nuestro caso, o como Santiago o Nueva York, puedan coexistir en un contexto de desarrollo social y económico caracterizado por la extracción minera, la producción agrícola, el excesivo consumo de recursos hídricos, contaminación ambiental, etc. ¿Cómo podemos hacer para generar una sociedad que se perpetúe en el tiempo, se proyecte de una forma sostenible y sustentable, en un contexto, repito, de cambio climático? Esa problemática, esa encrucijada genera desafíos socioambientales. ¿Cómo la sociedad, los asentamientos humanos, se hacen permanentes en el tiempo, asumen este desafío y desarrollan justicia social, proyección humana, calidad de vida? Yo los invito a hacer esta reflexión a escala local, a escala regional, a escala mundial, en el plan diferenciado de la asignatura de geografía, territorio y desafíos socioambientales. Ser parte de este lectivo y tener una mirada a largo plazo. ¿Qué estoy haciendo, negro? Estoy pensando en el valor del dólar. ¿El dólar que está super alto? ¿Para qué? Lo que pasa es que, el próximo año, quiero que lo guardean y como en Chile los autos se importan, tengo que estar a pecho del valor del dólar. Uy, comprarse un auto tan caro, o más caro, comprarse un plátano que está super caro, el valor del plátano subimos un montón. Sí, lo que pasa es que eso pasa cuando los países están insertos dentro de economías globales, donde lo que ocurre en otros países afecta a las economías más chicas como la nuestra. Y eso puede ser positiva o negativamente en realidad. Así es. Por eso chicos se dan cuenta lo importante que es reconocer la relación que existe entre la economía y la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana, como comprar un automóvil o un kilo de planta. Les invitamos por eso mismo a ser parte del Plan Diferenciado de Economía y Sociedad, donde podamos conocer y comprender conceptos simples de microeconomía, macroeconomía, para que pensemos un poco, ¿cierto?, más en los desafíos que tenemos futuros. Y para ver carreras, claro que están relacionadas, porque carreras como ingeniería comercial, comercio exterior, contabilidad, auditoría, administración de empresa, e incluso la formación de una pyme, ¿cierto?, o un emprendimiento, como mi colega acá, con las carteras. Así es. Así que ya saben chicos, los invitamos el próximo año a formar parte de este diferenciado. No se olviden de Economía y Sociedad. ¡Los esperamos! Hola, los quiero invitar a este curso de Comprensión Histórica del Presente, que es un curso de Historia, por supuesto, que quiere dar esta continuidad en tercero y cuarto medio a esta área y a esta asignatura. El principal objeto de estudio de este curso es el presente, y es un objeto de estudio que está compartido por distintas disciplinas, como el periodismo, por ejemplo, es un insumo importante para el estudio de la sociedad. En el caso de los sociólogos, es necesario que muchos otros cientistas sociales, como los abogados, los psicólogos, conozcan también la realidad y tengan la capacidad de comprenderla. Por lo tanto, este curso apunta a entregar esa herramienta y comparte ese objeto de estudio que es la realidad y el presente. Algunos temas del curso son, por ejemplo, definir cuál es este presente, desde cuándo se puede definir, y qué se ha escrito, qué se ha dicho a partir de este problema. Por otro lado, también se han considerado los temas que usualmente el tiempo presente nos entrega, que tienen que ver con la memoria, a veces con procesos políticos recientes, que están abiertos, ¿cierto?, a la interpretación, que están abiertos a volver a darle una mirada. Por otro lado, también los temas socioambientales, o ligados a la globalización y sus problemáticas, tanto culturales como territoriales, son también temas propios del tiempo presente, de nuestra actualidad, de nuestro entorno. La forma en que estos temas van a ser investigados es a través de fuentes diversas, por ejemplo, el cine, por ejemplo, el arte, la fotografía, por supuesto que los textos, y sobre los cuales estamos invitados a reflexionar, a mirarlos, a conversar sobre ellos, sobre todo. Una vez que hemos hecho ese trabajo de reconocer la historia, también va a estar la invitación a comprometerse en un cambio, en una transformación más real de nuestro entorno, y quizás poder influir en la construcción de esta historia diapelina, en recopilar memoria, en recopilar testimonios de nuestros padres, de nuestros vecinos, y poder ir construyendo también algún proyecto, alguna construcción común que podamos tener, pero eso va a depender, por supuesto, de la motivación que tengamos todos, por lo tanto, la invitación es a aquellos a quienes les gusta la historia, a quienes quieren y tienen un interés en la sociedad y en transformarla, a que se sumen al curso y a que juntos podamos hacer un buen año 2021. Así que reitero la invitación y los espero. Muchas gracias.